Hola amigos de CaracolTV.com, hoy estamos aquí con Alex Fitbox, vamos a ver qué rutina y con qué entrenamiento me va a salir hoy. Él siempre me sorprende, le dicen el capo del estalle, háblame Fitbox. Bueno, aquí estoy mostrando lo mejor de mi estalle, mis rutinas, aquí con el caballero del estalle, apodado por Colombia, el caballero del estalle. Entonces vamos a mostrarle trabajos básicamente y específicamente con el peso del cuerpo, trabajos de box, lo que necesita un artista como Alex. Un artista así definido, reducido, ya sabes que las cámaras aumentan, entonces van a ver el estalle con el caballero del estalle y el capo del estalle. Bueno, con lo que vieron el primer, como el primer segmento de estalle para Alex fue un trabajo aquí en parque, como lo pueden ver, con el rodadero, que nos sirva de step o de cajón para hacer trabajos de desplazamiento a los lados y con la patada de box. Pero haciendo trabajo más cardiovascular y tono muscular y definición, que es lo que necesita él como artista. El segundo ejercicio, el siguiente ejercicio del estalle fue con Alex. Bueno, flexión de pecho, la famosa push-up, la famosa lagartija, pero lo alternamos con trabajo de box, de Fitbox, de tren inferior. Entonces hace la flexión y patea diagonal para trabajar los oblicos cerratos intercostales, que es la parte lateral del estómago. Trabaja la pierna y pues en la flexión del brazo, entonces es un trabajo funcional. El siguiente ejercicio que vieron con Alex fue un trabajo de trísex, pero al mismo tiempo también le metimos al tren superior un trabajo de Fitbox, de box. Entonces es un trabajo funcional mezclado con tono muscular, definición y mucho cardiovascular. Bueno, lo que vieron ahorita, ya el otro ejercicio, ya vamos un poco más avanzados, hicimos un trabajo de priometría, donde utilizamos una silla en el parque, que en un gimnasio se puede trabajar con un banco, con un step o con un banco de CrossFit. Lo hicimos en salto de sentadilla, arriba y abajo en el piso. Hicimos repeticiones de 35 repeticiones, o por tiempo lo trabajamos entre 30, 40, 50 segundos, perfecto. Ya como te decía, ahorita vamos un poco más fuerte, vamos un poco más avanzados. Ya pasamos del trabajo priométrico al trabajo de barras, con el propio peso del cuerpo, pero hicimos elevación de piernas arriba para trabajar el abdomen y la espalda. Hicimos 30 repeticiones, perfecto para lo que él necesita. Listo, para terminar, ya la rutina, hicimos trabajo de tijera, para trabajar el tren inferior, glúteo, trísex, pero la alternamos con trabajo cardiovascular, que era la patada del box. Entonces hicimos trabajo de tren inferior, de glúteo, pierna y en la otra pierna trabaja la patada, que trabaja mucho cardio. Ya con esto finalizamos la rutina de Dales Adames, para que se vea mucho mejor ante las camadas. Bueno mi gente, como pueden ver, terminé mamado, reventado y estallado. Entonces aquí estamos, una rutina más, un día más con Alex Fitbox. Este entrenamiento tratamos de hacerle unas dos veces a la semana. Yo turno con unas idas a Monserrate, jugando fútbol, algún deporte. Y siempre he dicho, para esto hay que tener disciplina. Así como tenemos disciplina en nuestra carrera actoral, ya que hay que ser comprometidos. Así mismo tenemos que tener disciplina en el área física y ser comprometidos. Bueno, y esta rutina también sirve para cualquier otra persona que quiera mantenerse físicamente activo, que quiera rayar su cuerpo, mantenerlo en forma, que quiera definir sus músculos. Lo importante es hacer esta rutina para hacerlo con disciplina y siempre concentración en el músculo que estás trabajando.